Esta verdura la comenzamos después, con esta huella arriba, un olorcito, ¿la tocó? Sí. Adelante, ¿quién va? Teco. 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 Teco... Gu spiritually... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se dan bien? ¡Ale, ale! ¡Se dan un mal! ¡La policía! ¡Ale, ale! ¡La policía es blanco! ¡La policía es blanco! ¡Loco, la policía es blanco! ¡Ya! ¡Muchas gracias! Igual pasó ¡Gracias! 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 Oh ah ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Y a la luz que no subía no La última Y a la luz que no subía 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mi espalda, joder! ¡Ah, mamita, mierda!